Bueno, vamos a restablecer el contacto con Rita Díaz, que está en Graneros, para contarnos de todo el esfuerzo y la búsqueda que se está realizando de Mauricio Rojas, un joven que hace dos meses permanece desaparecido, Rita, y que tiene un grado de discapacidad. Por eso la preocupación también. ¿Su familia estaba recién en una reunión con la Fiscalía? ¿Terminó esa reunión? Así es, Karina, muy buenas tardes. Habíamos comentado hace un ratito al inicio del programa que la familia estaba reunida con el fiscal a cargo de este caso, justamente para consultar si hay avance en esta investigación, porque yo te comentaba también, la familia, los amigos también que están atrás nuestro, los han ayudado en la búsqueda, han salido los fines de semana, pero aquí los padres de Mauricio nos dicen, ya no podemos hacer mucho más, no tenemos mucho más por recorrer, al menos acá en Graneros, por eso quieren también ampliar esta búsqueda. Nosotros estamos con Mauricio, también con Andrea, los padres de este joven de 24 años, y también nos van a comentar, Mauricio, muy buenas tardes, ¿cómo les fue en esta reunión con la Fiscalía? Bueno, yo conversé, ahora tuvimos una reunión con la Fiscalía, ellos me han dado todo el apoyo, que ya la investigación está avanzando, esta semana va a agarrar mucha fuerza la investigación y me dice que me quede tranquilo, porque yo le exigí esta reunión a la Fiscalía, porque para poder, que nosotros como padres estamos desesperados, para saber por nuestro hijo, porque realmente en estos momentos no sabemos nada del paraeroder, es como decir, se desapareció y no sabemos nada. Entonces, el fiscal me dice que me quede tranquilo, que la investigación va por un buen pie y que esta semana puede que tenga mucha noticia en muchas cosas que están pasando del día 29 de abril de aquel día que lo golpearon a él. Entonces, él me dice que me quede tranquilo, que, claro, uno como padre es difícil que hace tranquilo, pero tengo que tener mucha confianza en él, que las cosas están avanzando, y el comisario me dice lo mismo. Entonces, quedamos muy tranquilos con lo que nos dijo él. Yo en estos momentos quedé satisfecho, pero sí queremos más, que se busque más, porque necesitamos más apoyo, necesitamos más apoyo para la búsqueda. Eso es tan importante como para ellos, como para nosotros, porque, ¿qué es lo que pasa? Que ellos igual necesitan apoyo, o tener más voluntad, gente de la PDI, de ejército y carabineros para poder buscar, porque no tienen todo lo militar que puedan tener él, porque ahí ya no depende mucho de él. Cari, te están escuchando también Mauricio y Andrea. Mauricio, Andrea, muchas gracias por estar con nosotros conversando contigo en directo. Les mandamos un abrazo, entendemos el momento difícil que están viviendo como familia, pero les queríamos preguntar cuáles son las circunstancias en que se pierde, Mauricio, para que ustedes nos puedan entregar el contexto en que esto se produce, porque entiendo que él también había recibido una agresión en los días anteriores a la desaparición. Mire, señorita Karina, lo que pasa es que aquí nosotros estamos viviendo una pesadilla del día 29 de abril, de que le pegaron a él. ¿En qué contexto se produce esa agresión? ¿En qué circunstancias le pegan? Bueno, aquí hicieron las fiestas de la vendimia, que le llaman. Ya. Y el niño era independiente, salía, él vino para acá a las 6 de la tarde, que a mi hija le encargaron cosas para comer, para servirse, y le dijo ya, pues después el niño pasó la hora y no llegó. Y bueno, acá, ¿qué es lo que pasó? Que después como a las 12, 1 y media, él no llegaba a la casa, entonces después a él ahí, a donde le pegaron a él. ¿En esa fiesta? Pero mucho. ¿Y se sabe qué persona, si fue más de una persona o no, y por qué le pegaron? Mire, aquí hubieron muchas mentiras de la señora que organizó acá. Muchas mentiras, porque ella dijo que mi hijo le había pegado a un enano, que después estaba haciendo desorden acá, y los guardias lo tomaron a él. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que fueron, lo llevaron, esta señora llamó a un taxi, que es la señora Macarena, se llama, llamó al taxi y a él lo echaron arriba de un taxi. Pero aquí tienen culpa tanto los guardias, porque son los que le pegan, son tarsistas. Pero mi hijo dice que a él le pegaron patada dentro del auto. Ya, nosotros tenemos algunas imágenes que estamos revisando en este momento, donde a su hijo lo meten al interior de un auto blanco, y donde se ve que en forma posterior unas personas, que son unos hombres que estaban en ese lugar, lo meten al auto, no se ve lo que ocurre al interior del auto en una primera instancia, pero después estas personas rodean el auto y por la parte de atrás tratan de abrir la puerta, no lo logran, uno de ellos sí lo logra, y comienzan a agredirlo. Y ahí sí se ve que hay golpes de puño que le están dando directamente a él. ¿Ese auto blanco dice usted que es un taxi? Es un taxi. ¿Y estas personas serían guardias de la fiesta? No sé si es pirata o legal, eso no sé. ¿Y esas personas serían guardias de la fiesta de la vendimia? Claro, son guardias privados que contratan la fiesta de la vendimia, que los contrató la organizadora de acá, que es la señora Macarena. Ella contrató a esos guardias y lo que es malo es que aquí le abrieron el vidrio los guardias y le pegaron porque en el auto sale clarito lo que yo le dije al fiscal. Se ve que abren el vidrio para que golpeen a mi hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se va uno sentado adelante pegándole a mi hijo. Para mí esto es un secuestro porque tenían que haberlo echado en un auto fiscal, que es de la policía. Claro, ¿y qué pasa después con el auto? ¿Se pierde el paradero del auto y de ahí no se sabe más de él o aparece el auto en alguna parte? ¿Qué pasa después? Ese es el tema que hay, que no sabemos el horario, cuánto se tomaron de llegar a la comisaría con el auto o cómo le pegaron a mi hijo. Porque fácilmente podía haber parado el auto por ahí y seguir pegándole a mi hijo y después lo llevaron a la comisaría. ¿Y aparece su hijo después en la comisaría? Claro, a mi hijo lo fueron a dejar como las dos de la mañana carabinero. Y ahí ya estamos hablando del 30 de abril. Claro, del 30 de abril. El 30 de abril él aparece en la comisaría. ¿Y qué pasa en ese lugar? Después de la comisaría lo llevaron ellos a constatar lesiones, de ahí se lo fueron, lo llevaron a mi casa. Y mi señor estaba con él. Lo recibió y... Pero ahí ellos, los carabineros siempre dijeron que le habían pegado los guardias de la municipalidad. Entonces, ahí es donde hubo un enreo que... Y no fueron los guardias municipales, fueron los guardias que eran privados de la fiesta de la Vendivia, claro. Y en la constatación de lesiones... Y ahí eso se aclaró con... Y en la constatación de lesiones quedó en evidencia que él había sido golpeado, las lesiones que tenía. ¿Ustedes tienen ese documento? ¿Lo tiene el fiscal? Claro, la PDI... Claro, lo tiene el fiscal. Y ahí aparece que él fue golpeado. ¿No tiene el fiscal en ese documento de las agresiones? Claro, aparece que sale golpeado. ¿Y en qué, Andrea? Ahí a él le robaron también. Sí, pero antes que sigamos, me gustaría que Andrea nos contara también en qué condiciones lo vio. Porque ustedes estuvieron con él una vez que había sido golpeado. ¿En qué condiciones estaba Andrea? Buenas tardes. Buenas tardesita, Karina. Mira, mire, ese día yo me golpeé en la puerta y llega a Carabinera a la casa como cerca de las 2 de la mañana diciendo que a Mauricio Rojas lo habían golpeado. Y yo pensé que era mi marido. Y porque ellos también son los dos, se llaman Mauricio Rojas. Y voy yo y... Sí, yo le digo, pero Mauricio Rojas Peñalí me dice... Mauricio Rojas es su... Peñalí es su hijo. Sí, le dije. A él lo golpearon en la plaza, lo encontraron botado unos guardias, dijo, y lo llevaron a la comisaría. Y de comisaría lo llevaron al hospital. Pero yo cuando me bajo, porque yo yo en el segundo piso, me bajo y veo a mi hijo todo golpeado. Yo no lo podía creer cómo lo dejaron. Su carita toda inflamada, su ojo todavía no se le ponía mora en ese momento. Le sacaron a estos hombres malos los lentes para pegarle a mi hijo, que tiene un 70% de descapacidad visual y 60% de descapacidad mental. Y es el dolor que tengo, señora Karina, porque yo hasta el día de hoy, que no sé nada de mi hijo, dos meses sin saber de él, casi dos meses, y no tenemos pista de nada del niño. Yo tengo una vida de infierno últimamente. Del 29 de abril estamos viviendo esa vida de infierno con la familia, con todo. Y no sé qué hacer. Si yo pienso, no sé, le pido tanto al señor que me lo entregue para no pensar mal, es que si ellos están metidos en el secuestro de mi niño, mi niño salió de miedo porque mi hijo entraba con crisis de pánico. Nunca yo había visto a mi hijo con crisis de pánico. Es que yo tenía que bañarlo, dormir con él, dormir con la luz prendida, porque yo nunca se lo juro por mi señor que me está mirando, que yo nunca golpeé a mi hijo. Nunca le golpeé a mi hijo. Yo nunca golpeé a mis niñitos. Andrea, él estaba con crisis de pánico después de haber sido golpeado, ¿no? Usted se refiere al periodo posterior. Sí, él quedó con crisis de pánico. Empecé un día domingo con la crisis de pánico el niño. Y yo lo tuve que ya el día lunes arrancaba a regionar porque el niño todo veía que todo le querían hacer daño. Le hicieron un escáner, le salió leve, pero todavía no venían las secuelas. Después vinieron las secuelas del niño con mucho dolor de su cabecita porque a esos hombres le rompieron su cabeza. Ellos fueron muy brutalmente golpeados, lo golpearon muy fuerte. Y fue un niño con discapacidad y no se dieron cuenta que ese niño tenía unos lentes tan gruesos como lo golpearon. Y el niño se entró en una crisis de pánico terrible. Si no, yo me amanecía con él en la noche. Andrea, la verdad es que las circunstancias que estamos contando, que son previas, son fundamentales para la investigación que se está realizando por parte del Ministerio Público y de la Fiscalía en este momento. Entonces, por eso queríamos entender el contexto en que se produce la desaparición de su hijo Mauricio. Vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial, pero vamos a seguir conversando con ustedes al regreso porque también es muy importante aclarar qué dijeron estas personas cuando fueron a entregarlo a la comisaría, cuál es la versión que ellos cuentan y qué es lo que realmente pasó en ese lugar. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato para seguir conversando con ustedes desde Graneros. Son las 5 de la tarde y seguimos en vivo desde Graneros, donde se está haciendo todos los esfuerzos y hay una comunidad movilizada para poder encontrar a Mauricio Rojas, este joven que permanece desaparecido hace dos meses ya. Estamos conversando con su familia para poder aclarar las circunstancias en que él desapareció. Y hay un elemento que aparece como fundamental y tiene que ver con un episodio, lamentablemente, de una agresión que sufrió Mauricio cuando había ido a la fiesta de la Vendimia, esto antes de desaparecer. Estamos conversando con Mauricio, su papá, Andrea, su mamá, que nos están relatando las circunstancias en que esto se produce. Mauricio, me gustaría preguntarle la versión que entregan estos guardias que lo suben a un taxi a Mauricio cuando lo van a dejar a la comisaría, ¿es que ellos se habrían encontrado con él cuando ya estaba golpeado? ¿Es esa la versión que ellos entregan a carabineros? Mauricio, no vamos a encontrar a carabineros. Mire, la versión que ellos dieron que se había golpeado con un bú, que se había golpeado en un bú él, que estaba cerca ahí de cuando lo subieron. Esa fue la versión que dieron allá en la comisaría. Que el niño se había golpeado, pero el video no salía, el video dice otra cosa. Este video que estábamos revisando hace pocos minutos, que este es un video fundamental, porque nosotros habíamos hablado como programa de este caso, pero no había registro gráfico. Sin embargo, este video hoy día, me imagino, Mauricio, es una pieza fundamental a la investigación, ¿no? Claro, este video es una pieza clave, que salió a la luz y eso tanto va a ayudar mucho a la investigación, porque ahora que salió a la vía pública, mucha gente lo está viendo. Entonces, alguien, por eso yo hago un llamado a la gente que sabe esto, que vio este video, que manda informaciones, que mande anónimamente quiénes son estos muchachos, quiénes son los que estaban pegando. Ese día vieron algo, ese mismo día. Claro, porque alrededor de ese video se ve mucha gente. Sí, claro. Entonces, esa gente yo le pido que lo escopere, que lo ayude, porque esa gente sabe muy bien quiénes son. Y eso es lo que yo le pido. Granero es chico, entonces, esa gente no sé si tiene miedo de hablar o decir, pero que vean que hay una familia detrás destruida buscando a su hijo. Y eso es lo que le hago un llamado yo a la gente acá en Granero. Mauricio, ustedes como familia desde un primer momento no creyeron en la versión inicial que les habían dado, ¿no? Y recibieron algún tipo de información de la comunidad respecto de que no era así, de que su hijo no se había golpeado con un bus, sino que lo habían golpeado directamente ahí, en ese lugar. Mire, señorita Karina, aquí el problema fue la señora Malgarena, que me mintió. Mintió que el niño ya ha hecho desorden aquí en la plaza. Pero aunque hubiera hecho desorden en Mauricio, nada justificaba que lo hubieran golpeado de esa manera. Eso es lo que yo le digo al señor fiscal. Yo le digo, ella es culpable tanto como los que le pegaron, porque escondió mucha información ella. Entonces, ella no quiere decir quién es tarcista. Ella sabe bien clarito qué es el tarcista. Entonces, saber quién es el tarcista, pillan a todos los demás. ¿Y ustedes cómo llegaron a este registro? ¿Fueron ustedes como familia los que hicieron hincapié ante la fiscalía de que había un registro de las cámaras de seguridad? ¿Lo consiguieron ustedes? Claro, porque justamente es que la fiscalía vio que en Granero hay muchas cámaras. Hay muchas cámaras y esa cámara la enfocó y son cámaras municipales. Entonces, ese video estaba hace tiempo en la PDI, ellos estaban investigando y todo. Y yo por eso le hago un llamado a la gente que he visto este video, que llame anónimamente y vea, porque yo creo que el pueblo es tan chico que se conocen todos. Entonces, para que informen quiénes son ellos, para que así la investigación avance. Puede avanzar. Usted sospecha que aquí hay alguien que se está quedando con información y no la está entregando, evidentemente. Ahora, Rita, entiendo que el alcalde de Graneros está en el lugar también y que ojalá nos pudiera entregar información importante respecto de estas cámaras, si pertenecen a la municipalidad. Y en segundo lugar, ¿qué le parece que en algún minuto se haya dicho que eran guardias municipales también los que habían golpeado a Mauricio? Como estaba, buenas tardes. Afortunadamente, no eran guardias municipales. Sí. Afortunadamente, eran guardias particulares que fueron contratados por una persona que asumió la responsabilidad de contratar a esta persona. Este es un arista. Esta es una de las posibilidades que hay que investigar, sin lugar a duda, y que a nosotros nos tiene bastante preocupados y que hemos otorgado todas las facilidades, tanto a la policía como a la fiscalía, para que tengan los datos, las imágenes que le hemos proporcionado para que podamos hacer una buena investigación. Lo difícil de todo esto es que un joven lleva 55 días desaparecido. No hemos tenido ninguna novedad al respecto. Se ha dilatado en el tiempo la investigación, han habido pausas que no son necesarias. Nosotros lo que hemos propuesto es que nunca más un niño desaparezca del lado de sus padres sin que el Estado actúe de inmediato. No era posible, no es sostenible que la empresa telefónica no haya entregado 17 días después la información de los teléfonos. Esto ocurrió tantas veces. Y que eso significó, eso ha significado un retroceso, una detención, una falta de una mirada o dónde empezar a buscar. Sin duda. Lo que ha ocurrido en Granero, aparte de la consternación que ha provocado, ha significado la búsqueda masiva más grande de la historia. Más de 500 personas estuvimos buscando en varias oportunidades en coordinaciones con los bomberos, con los carabineros, con funcionarios del ejército que tuvimos la ocasión de convocar con funcionarios de la BDI y con gente como la que está aquí que nos acompaña, que han estado durante todos estos días contentados, buscando a un ser querido, a una persona que desapareció y que no hemos tenido ninguna prueba y que no hemos tenido ninguna señal de dónde puede estar. El municipio está apoyando a la familia directamente en esta búsqueda y hace tiempo y me imagino que también la va a seguir apoyando en las próximas diligencias que decrete la fiscalía. Fíjese que uno podría dar una respuesta políticamente correcta y tenemos que decir que sí y que le podríamos dar un buen abrazo y pegarle los hombros a Andrea y a Mauricio, pero nosotros creemos que hemos ido un poquito más allá porque hemos tenido que hablar con la subsecretaría de telecomunicaciones porque no hubo la diligencia necesaria para poder responder a este requerimiento de la información de los últimos llamados. Hemos tenido que atender a las personas que han buscado y le hemos provisto de todos los bienes que requieren. En esto también el gobierno de la región ha estado pendiente, pero falta acelerar. Hemos conversado con el presidente de la República y también con la gente del Ministerio del Interior. Le hemos dicho que esto no puede ocurrir, que una persona desaparezca en Chile y que nadie diga nada. Aquí se tiene que poner toda la fuerza y una de las cosas que queremos proponer para que esto no vuelva a aburrir, que los primeros días sean esenciales, que se tenga toda la información a la vista, que se refuerce la búsqueda con todo el contingente posible y que se cree un organismo que de inmediato acuda a una comuna donde se produjo una situación similar a esta porque hemos sabido con André y con Mauricio por esta situación que hay otras personas que están sufriendo el mismo dolor. Por lo tanto, tenemos que organizarnos como sociedad. Sin duda, hay un proyecto de ley también mencionar que hay un proyecto en el Congreso que no ha avanzado y que precisamente tiene que ver con la celeridad que debería existir para buscar a personas desaparecidas. Así que ojalá pudiera también avanzar esa parte que está pendiente. Alcalde, le queremos agradecer por haber conversado con nosotros. También a Mauricio, Andrea, desearles por supuesto que ojalá esta búsqueda tenga resultado lo antes posible. Rita, y resaltar todo el esfuerzo de la comunidad que está movilizada en Graneros para encontrar a Mauricio Rojas. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde.